La cooperativa de producción agropecuaria Cañera Victoria de Girón del municipio de Guantanamero de Manuel Tames hicieron un alto en el quehacer diario para asistir a algo trascendental para ellos. Elegir a su delegado directo al duodécimo congreso de la ANAP. Distinción que recayó el masario Leiva Borges. Para nosotros constituye un compromiso ver el resultado seleccionado como delegado directo del municipio Manuel Tames y de nuestra organización de base de la CPA Victoria de Girón. Eso constituye un orgullo, un esfuerzo que tenemos que hacer para acometer la tarea que nos encontramos en estos momentos como es la Zafra Azucarera 2019-2020. Ya nosotros nos encontramos alrededor del 40% de cumplimiento del plan aunque han existido algunos recursos que están dificitarios por el mismo bloqueo pero bueno, estamos luchando a ver si nosotros podemos cumplir el plan de entrega en esta Zafra 2019-2020. Nazario dirige la CPA Cañera Victoria de Girón desde hace 27 años con resultados satisfactorios. La misma se distingue por ser la única de Guantánamo integrada al movimiento político productivo de las 70 toneladas por hectáreas. En Guantánamo se avanza porque la voluntad de salir adelante está presente. Mejía Sosurio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.